Te voy a decir algo, utiliza la dificultad, haz la aliada tuya. Tú sabes cómo las mujeres paren, muchachos, dan a luz, usando los dolores de contracción para pujarlos. Tú tienes que convertir el dolor que te quiere destruir en tu aliado. Aprende a convertir el dolor en tu combustible. La gente frágil no llega a ningún lado. La misma Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay una versión que dice desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos avanzan en medio de las tempestades que se le presentan. Usted sabe, usted tiene que aprender a desarrollar la habilidad de avanzar en medio de tempestades. Cualquiera puede avanzar en carretera donde todo. ¡Qué lindo ese paisaje! No hay paisaje aquí. Para llegar a paisaje, usted va a tener que atravesar por el valle de sombra de muerte. Pero por algo dice la palabra en el Salmo 23. ¡Aleluya! Y Oba es mi pastor. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!